¿Hasta cuándo va a seguir el charangón dando palo, mi hermano? Oye, Dao, hasta que ñangue, ¡wea! Puedes hacerte popular con mucha rapidez ¿Qué tú dices? Pero no es fácil mantenerse como la revés ¿Eh? Puedes hacerte popular con mucha rapidez Suave Pero no es fácil mantenerse como la revés Para llegar así muy dura la travesía Y mantenerse más difícil todavía Siguen todo el camino, no importa que haya nuevas tendencias Y estar activo para mantenerse en la preferencia Han pasado el tiempo y todavía no siguen la gente Son más de sesenta y estoy como si fueran veinte ¡Ay! ¡Ansia es la vida! ¡Ansia es la vida! ¡Y me desampajo! ¡Y me mantengo arriba! ¡Hola, rey! ¡Ansia es la vida! ¡Ansia es la vida! ¡Ansia es el charrancón de River ¡Una leyenda viva! ¡Ay! ¡Elito a rey! ¡Oye! ¡Aquí va mal yo! ¡Ven! ¡Agárrame si puede! ¡Agárrame si puede! ¡Fuea! ¡Tú no te dejes engañar por lo que digan las redes! ¡Llevo años dando palos y ahora agárrame si puede! ¡Y yo sigo aquí! ¡Y mira que yo vi que ve! ¡Llevo años dando palos y ahora agárrame si puede! ¡Y eso está bien! ¡Eso está bueno! ¡Pero ahora cómo te mantiene! ¡Llevo años dando palos y ahora agárrame si puede! ¡Relájate! ¡Oye! ¡Me encapé! ¡Viste como me encapé! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay gente creyendo esa cosa que están mandando a correr Se han habido dos renasantes y yo, yo las he visto caer Pero él enzalaba eso y dejenle el arrebato Que hay cosas que son pa' siempre y otras que son pa' un rato ¡Agárrate ese juez! ¡Oye, Samurai! ¡Está luchando! ¡Zu, su! ¡Agárrate ese juez! ¡Wooow! ¡Agárrate ese juez! ¡Agárrate ese juez! ¡Wooow! ¡Agárrate ese juez! ¡Oye! Menos notas y más sabor ¡A la coñal poniando! ¡Wooow! Y es que mi planadora sigue dura Dándole a la bola Con la primísima costura ¡Rip-pink! ¡Mira! Y es que la planadora sigue dura Dándole a la bola Con la primísima costura De vacilón, de vacilón De sabrosura, de sabrosura Dándole a la bola Con la primísima costura ¡Oye, tú sabes que él está dando la mismísima costura! ¡Agárrate ese juez! Dándole a la bola Con la mismísima costura ¡Y ahora me voy! ¡Uy, uy, uy! Dándole a la bola Con la mismísima costura ¡Así, Iván! ¡A la